está muerto el personaje ha andado sin querer yo no quería ir ahí pero el personaje andaba y sin querer alguien que ha flasheado no sé quién ha sido no sé quién ha sido creo que ha sido el 3 puede ser seguro que se smurf ese oro no sé no lo creo tengo pies veloces así que no me voy a tomar ni una poti voy a intentar cargar los pies veloces y directamente no creo que pase nada abajo no blan tengo clins tengo una llana qué le pasa a esto tío ah ya sé lo que pasa tengo clins tengo una llana y y eso por cierto ya hay fecha para seguir con la bufons vale la fecha para seguir con la bufons supuestamente a partir de mañana martes deberíamos de seguir con la bufons vale ya tenemos los play-offs vale nos toca los primeros play-offs contra contra china gap los segundos contra guasones otra vez así que y después de guasones contra los putos portugueses tramposos otra vez van a hacer el cierre era la nueva bufons la tenéis en youtube chicos si queréis verla edad mi canal de youtube y ahí la tenéis vale pero así resumida rápida para vosotros me ha bajado de salto guinso y eso ya debería estar muy bien no tenemos guarda y lo malo hasta 50 no tengo nada pero salió a cari que está más roto ahora mismo este supuestamente 3 o sea 3 perdón jim esto es una flex claro va a calentar cabrón llevo tres días sin jugar a lot perro como te cagas así encima perro porque se paró la bufons porque los equipos no querían jugar ya muchos equipos ya perdieron pasaban de jugar y como no había premio ni nada dijeron para que vamos a seguir gastando tiempo sabes hay equipos que comparados con el resto eran muy malos entonces oh oh fuck esperamos que ayer así ponga las pilas si no va a ser muy complicado seguir el ritmo del juego pues tendrían pusieron una más pero bueno mataron arriba no murió el boli que el tiner también muere no 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 está bien me gustaría pingar que tuviesen cuidado por ahí por el ceres el ceres está aquí a ver la suerte para mí es que llevo cleans no hay que buscarme tirarme el gancho tío ah se va a morir el yin el yin no ah se va a morir la llana otra vez su libro lol a ver se ha metido la leada en torre y han perdido cositas es mejor para el yin viento o filo depende esta partida por ejemplo el viento yo creo va a estar mucho mucho mejor yo creo que esta partida el viento va a estar mucho mejor tío la llana está haciendo las cosas un poco raras pero bueno entre recuerdo si os gusta contenido podéis dejar vuestro follow completamente gratis al botón del calzoncito vale solo jugamos ranked estamos probando el mejor AD Gary del parche que supuestamente es Jill por el tema de win rates y builds que se hace etc pero bueno el héroe es diamante bajo platino 1 para que pregunte así que oye va a pingarle cuidado al medio que va a hacer espalda ya seguro pero es medio se va a morir en el medio tío no me jodas se le va a dar la kill a la Kaisa seguro ahora se libre pero le va a dar la kill a la Kaisa encima que se suicida ¿no? bueno hay que ver esto Nice petado y me piro viene el viento viene el viento está muerto no tengo nada oye oye que bien movido no gente que bien movido no chicos que bien esquivado las cositas me quedé quieto una de las cosas que más tiritean a la gente que tiene ganchos y tira habilidades de screenshot es que te quedes quieto si te quedas quieto pocas veces van a acertar donde vas a ir o que van a hacer porque si te estás moviendo más o menos vas a tener problema a la hora de que reto está el boliapé chaval mira mordís quieto en el cráneo no pega nada más o menos sabes donde la vas a tirar y que te van a hacer y todo eso pero si te quedas quieto ya puedes moverte desde una posición mucho más temprana ¿sabes? huy huy creí que iba a ir para abajo ni esquivó eh blan directamente se fue por arriba bueno llegaba el 3 ya no? lo malo también un cake todo bien la caixa gastó el flash ¿sí? se puede haber colado por detrás aunque no creo porque la caixa tenía uno de vida para hacer eso también ahora lo hemos hecho muy bien porque hemos conseguido un montonazo de presión aquí abajo ¿sabes? ahora la caixa ya va perdiendo en contra contra mí ¿sabes? ¿me llevo blanquita yo solo? creo que sí no me llevo blanquita yo solo tío estoy hasta la polla loco me olía mal tenía el día se creía que iba a volver a a a esquivar pero tenía el botón en el en el cleanse en el plan si le me daba el gancho insta cleanse ni se me podía tirar la caixa gastó flash cuando casi se muere la llana en el río ¿sí o qué? oye esto de que yo estoy aquí solo jugando ¿cómo va tío? me pueden divear es lo único malo aquí aunque si me divean a lo mejor la palma a uno de ellos no jokes no me la divear tío se debe venir a hacer eso donde lo va a tirar ¿sabes? ¿sabes? lo malo es que ahora que viene el disino a lo mejor sigue ¿se puede seguir haciendo la Bori? nada pero la Bori ya ni te lo hagas la Bori desde que le redujeron el CDR que te reducía ya ni sirve ¿sabes? creo que le voy a volver a tirar para arriba pero no ahora estuvo listo él bueno lo malo es que ahora no tengo el cleanse tío ay si no me tiraba el cleanse la caixa se me tira insta pero bueno que no se muera ahora eh pero la defienda con la SES ahí pero es la Bui de Kaisa la tienes en mi canal de YouTube tío ala y ese flash a melee cabrón madre mía ay la tienes en mi canal de YouTube tío si si no te moleste pasarte por el vídeo y lo ves así vas a aprender un poquito cómo funciona y cómo te lo tienes que hacer ¿vale? de todas maneras tienes como dos builds ¿vale? en plan ayer subí la build de Kaisa no ayer no antes de ayer subí la build de Kaisa y hoy subí una build alternativa a la build de Kaisa que se siga haciendo ¿vale? bueno que se pueda hacer ¿ok? la Kaisa es muy fácil ahora mismo a Bori y Ginsu y con eso tienes las evoluciones oye pero rico ¿cuáles son los índems que tienes que hacer para las evoluciones? ¿vale? lo mismo de antes doble espada larga carcaj pico y ahí tienes todo lo que te hace falta bro literalmente eh se ha hecho el colector se ha hecho el colector tú este pavo el draco de los nuevos ítems roto supuestamente supuestamente roto pero yo es que desde que los personajes de crítico están tan fuertes no soy partidario de jugar Ezreal ¿sabes? ¿qué coño? ¡ay! ¡uy! ¡me he cagado encima! ¡me he cagado encima! Giver de Kaisilla Sergin ese tiene que estar divertido con Giver de Kaisilla Sergin no me daba tío pero aún así he flasheado por no sé de hecho creo que no tenía ni ni ulti en la Kaisa ¿sabes? pero bueno hace carry pervenido vale por dos ya ves prefiero gastar el flash tío y luego con el con la navaja de salto y tal echar a correr que que se me líe tío quedarme con el flash a lo tonto y morirme tío ¿es real letalidad nabori o trinity? letalidad nabori creo que es no miento se ha hablado de esencia a dractar se ha hablado de esencia a dractar creo que es aunque nada no te lo puedo decir bueno no lo he probado solo he visto en en páginas solo he visto en páginas tío yo digo ahora mismo hay dos builds muy óptimas tío contra personajes weaks como esto en plan debil, 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 debil sin tanques el hecho de viento huracanada está muy bien viento huracanada con rapid fire contra tanques navaja de salto fuel infinito y lord dominic eso está muy bien y me gustaría haber probado mucho mejor esta build de nabori o sea de nabori perdón de storm razor pero pues bueno como estáis viendo pues un poco de jungle gap el tema es que la navaja de asalto para el jean no tiene sentido bueno como estáis viendo cada vez que consume cargas del pero que corres tío es que no te pueden pillar no sé que sean personajes de cc puro ¿sabes? no te pueden pillar tío tengo que tener mucho cuidado con gastar el cleanse en medio y que me aparezca el twister uy 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 corres con él con el filo el filo de la noche este el cosa va la navaja de lo que corres con la navaja no tiene sentido en él y porque no tengo el viento la grado sería bien dura grado mato todos y qué cuestión y ahora con el ítem de support de tanque el récords de él ya este no sé qué hace qué hace ese ítem en plan es nuevo no eso usé el clínx para quitarme el slow del del isindio yo creo que estuvo bien un poco de minión block pero bueno cura con cargas cura con cargas qué guapo oye está muy bien no y está muy bien ese ítem no para personajes de escudo lo que corro con la navaja sí sí no tiene sentido recuerdo gente podéis escribirlo gratis con el twitch prime si queréis el yi full psicópata el yi colector y y what the fuck no fuera coña sembra la build de esta botella y no tiene sentido están muertos se han quedado tranqui va a matar al 3 primero que es el que más lejos de morir esta partida va a matar al 3 primero que es el que más lejos de morir tío y me ha cogido la torre tío que puto si lo digas a ver le pego al otro porque no tiene sentido el jean de verdad van con personajes ahora como como yana y cosas así en sentido lo cargas haciendo daño no vamos a pelear ni los drakes no tiene dos cargas y curas en función de las cargas con escudos con zona y yana están rotos uy pues ojalá esos soportes se vuelvan a ver tío porque antes era solo nautilus nautilus karma sabes uy uy se le salta chaval vi una imagen de chachauchas que decía que con lulu era useles pero es que lo que hay otro hay como otro ítem ¿no? por ahí han metido nuevos ítems de todo creo entonces no sé no sé muy bien qué decirte detracarlo yo sé que Milo, Rakan Milo, Rakan y esta gente está muy bien por lo de los ecos bueno por lo de los ecos sino madre mía el chaval sino porque ahora mismo los soportes de pil están rotos literalmente morgana no morgana sigue siendo basura o sea si os piquéis basuras o sea si os piquéis en morgana y perdéis que no os extrañe porque es basura es y será siempre basura no sé que hay buffo en que flipase el charco tipo que tenga CDR infinito ¿sabes? ya el nuevo tractar con nocturne no está nada mal en plan el nuevo tractar con asesinos está súper bien tipo tipo con kha'zix con rengar con ekaim incluso lo he visto ¿sabes? en plan entras one shoteas y sales invulnerable y solamente tienes miedo de los diveos ya está no hay nadie más que te pueda parar tío esta vulcan jean es de las mejores ¿vale? contra equipos así blanditos que puedes perma spamear el pintura ha ganado todo el rato está muy bien probadla si os mola jean probadla os va a gustar mucho tienen que buffarla morgana sí pero el problema de morgana es que cuando la buffas el campeón se te va de madre y se empieza a jugar en sitios que no deberían de jugarse tipo la jungla la jungla medio top ¿sabes? y bueno este jean con el con el nuevo item de la navaja tío me recuerda mucho a urs ¿sabes? la morgana se juega en top se juega a jungla se juega a medio no se juega de ADK o sea no se juega de support apenas ¿sabes? uuuh uuuh he llorado dios mío ahora le doy que malos he dicho vale la llena le ha cortado la linterna tío no pensaba que la caixa se giraba tío pero he flasheado más que nada por el miedo del DC no jokes con el exhaust me he quitado o sea con el cleanse me he quitado el exhaust me gustaría curarme más eso sí tío en plan lo que te curas no sé si lo han reducido y tal con el pies veloces pero bueno podríamos ir podríamos ir Nash ¿no? no puedo gente podéis seguirme en redes sociales también en Twitter en Instagram y en TikTok igual no tengo mucho tiempo para hacer TikTok ahora mismo pero bueno volveremos chicos ¿cuánto tienes de move speed? depende mucho 432 de base y cuando pego en el gordo 630 tío de máximo ¿no tienes smite? tienes smite perro no te smiteas cabral lo ha robado el Ceres que soy rico que sabes inglés bro el chico en smite y no lo ha tirado tío what the fuck mira que me he guardado el combo el combo fuerte tío me he guardado de Q básico 8 tío pues nada no sé si es culpa mía a lo mejor es culpa no creo a lo mejor ha sido cosa mía por guardarme el combo tío pero no lo sé a lo mejor me está flameando como un perro como un perro sarnoso voy a aprovechar y a quitarle más hunger a este cabrón ¿sabes? pero no ha robado el Ceres con una Q tío o sea ya ni con un básico cargado ¿sabes? voy a quitarle la piña esta bueno a ver el tío va 17-0 ¿te da attack speed o daño? daño daño ahora el Galeforce te da de pasiva mítica daño al igual que el full infinito ¿sabes? susto he stuneado la que hay se ajustó cuando le han caído las hostias ahora voy a pulsar en medio planearéis a por el follow señor vaya hostia lo malo es que no tengo eso quería yo si podemos retivarles ah no que me hice retivar he usado eso para he usado eso para por la cara para baitearles ¿sabes? ¿qué hacía el filo? ¿más daño en críticos? no no AD también son dos objetos que la dan en pasiva mítica AD el filo te da AD y el 20 huracanado te da AD también ¿sabes? ¿qué hacía el